En un operativo desarrollado por unidades de la policía en el barrio Miraflores, en la zona continental de la ciudad, fue encontrada una caleta dentro de una vivienda en la cual había una cantidad considerable de cocaína. En la operación fueron capturadas tres personas. Hasta el barrio Miraflores, en la zona urbana de Buenaventura, llegaron las unidades de la policía de esta ciudad con el fin de cumplir una orden de allanamiento que permitió a los uniformados localizar una caleta con cerca de 600 kilos de cocaína lista para ser comercializada en el exterior. Este alcaloide, obviamente, ha evaluado en más de 2.400 millones de pesos con una ruta o un centro de acopio especial, camuflado, bajo el piso de un sector en un barrio de la Comuna 6 donde prácticamente estaba mimetizado debajo de un galpón. Este alcaloide, obviamente, centro de acopio para ser distribuido en el comercio de Centroamérica. En el operativo se capturaron a tres personas que, de acuerdo a la información, estaban a cargo de la droga y tenían en su poder dos armas de fuego. Las investigaciones avanzan con el fin de determinar si la droga pertenecía a grupos ilegales. Según el oficial, los estudios establecen que sería de los rastrojos.